Si estás por terminar el bachillerato, te gusta la biología, la química, te interesa saber cómo funciona el cuerpo humano, cómo tratar y prevenir las enfermedades, la ciencia de la salud es para ti. Porque la medicina, más que una profesión, es un estilo de vida. Sistema Nacional de Ingreso. Regístrate.